Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos a esta nueva sesión, la última de este seminario Filosofía y la Innovación en su cuarta edición. Les agradecemos que se hayan conectado de forma breve para este cierre. Hoy tenemos un último verbo, que es jugar, así que vamos a poner manos a la obra, a quienes se están sumando, vamos a compartir pantalla, vamos a repasar cómo nos fue la semana pasada, volvemos a recordar, hoy siendo el último, que este es un espacio para generar red, para generar conversaciones y que a partir de lo que suceda en estos encuentros, hoy muy especial porque estamos todos en la misma sala de Zoom y luego nos veremos de alguna forma quizá más extraña en esa transmisión de YouTube, pero queremos diseñar futuros nuevos en conjunto con ustedes. La semana pasada hablamos de ver, tuvimos la alegría de recibir a Julio Leiva, hoy el mejor entrevistador de Argentina con su ciclo cajanera, quien de forma muy breve y todo totalmente conversado nos contó cuál es el panorama hoy de los medios tanto digitales como analógicos y cómo ver, cómo es pasado de ese escuchar, pero también ponerlo en términos de qué forma vemos hoy estas culturas emergentes que nos están atravesando. Y luego Rosana Reillo que nos atropelló con todas esas visualizaciones y el trabajo que está haciendo en el Signal Lab en relación a toda la información que hoy uno puede recuperar de lo que producimos en internet a partir de estas plataformas. Hoy nos toca hablar del verbo jugar, del último verbo que hemos dispuesto para este seminario y para ello como siempre tenemos un montón de texto que después ustedes podrán releer y que les hayamos adelantado obviamente por los correos electrónicos, pero queremos que acá el maestro Alejandro nos comente cuál es su opinión y comentario en relación a este verbo. Así que Ale, todo tuyo. Gracias, tengo acá mi gato que quiere jugar parece. Bienvenidos Jorge, Jorge es un querido amigo nuestro de hace muchos años, con él trabajamos en un proyecto fabuloso, obviamente oficiado por Pablo Juan de Vila, que fue el Conectar Lab en el año 2012-2013. Fue uno de los primeros laboratorios de artes y ciencias que llevamos adelante y también muchas gracias Alejandro por estar con nosotros. Cuando yo quiero tocar algunas referencias nada más que para mover algunas neuronas y para esto que después ellos van a trabajar en forma sistemática y más ligado a lo digital, yo me metí mucho más en lo analógico hoy. Y cuando uno habla de juego, la referencia obligada es este Homo Ludens, es una obra del año 38 de Johan Huizinga, donde él da una definición muy amplia de juego, pero que tiene que ver con el como si, que tiene que ver con salirse de la vida corriente, que tiene que ver con esta absorción que tiene la persona, fundamentalmente los jóvenes, pero también los adultos, en el juego. Y esta idea de que no hay acá ningún interés material ni se obtiene provecho alguno. Obviamente la visión de Huizinga es una visión que tiene mucho más que ver con la historia social del juego. Huizinga, cuando acuña esta frase Homo Ludens, está pensando en otras frases célebres como Homo Faber, como Homo Sapiens, podemos hablar también del Homo Locuens, Edgar Morena habla del Homo Sapiens Demens, y la gente que... Huizinga estaba hablando del elemento juego de la cultura, decía, no en la cultura, porque para él la cultura brota del juego. Esto es muy interesante y muy potente, ¿no? O sea, la cultura brota del juego. O sea, el juego es anterior a la cultura, y la cultura se basa en el juego, ¿no? Y entonces las preguntas de Huizinga son, ¿dónde está el chiste del juego? ¿Por qué hace gorgoritos a gusto del bebé? ¿Por qué se entrega al jugador a su pasión? ¿Por qué la lucha fanatiza la muchedumbre? La tesis fundamental de Huizinga es Play is Fun. Play is Fun. El juego es súper abundante, es algo superfluo, tiene una función social. Y entonces viene Calois, ya 30 años más tarde, en este libro famosísimo, Los Juegos y los Hombres, donde insiste en que el juego tiene que ver con el solaz, que tiene que ver con la diversión, y da esta definición de qué es un juego en términos de actividad, ¿no? Tiene que tener todos estos rasgos, avanza, culito. Y dentro de los rasgos, el tipo dice muchas cosas mucho más interesantes. Hace una clasificación de los juegos, re potente, re interesante, ¿no? Donde los divide, dice, el juego es lo más alejado posible de la paideia, ¿no? De la educación, de la formación. El luz está en la otra punta. Y los juegos los podemos clasificar en cuatro categorías. Los de competencia, que son el lagón, los de suerte, que son el alia, los de simulacro, que son el mimicry, y los illings, que tienen que ver con el vértigo. Illings quiere decir torbellino, ¿no? Y nos habla ahí del volador, de los mexicanos, tú me lo sabes pasar en México, estos que se tiran ahí por el coso. Juego, juego por todos lados, juego como fundamento de cultura, juego como elementos que tienen que ver con nuestra definición como seres humanos, seres colectivos. Adelante. Pero, esto se pone más divertido porque tiene una dimensión epistemológica el juego. Fue Gregory Bateson, en un artículo fabuloso, son cosas viejas, no estamos hablando de los 30, 40, 50, pero que son perennes, en el teoría del juego de la fantasía, Gregory Bateson hacía una observación acerca de los animales, de cómo los animales saben que están jugando. Cuáles son las señales que los animales le dicen al otro que esto es un juego y que esto no es en realidad una pelea, ¿no? Y los humanos a veces nos confundimos, mezclamos esas cosas, y para Bateson, estas paradojas de la abstracción tienen que estar todo el tiempo presentes, ¿no? Tenemos que ser clarísimos en esto, esto es un juego, esto no es un juego, ¿por qué estamos jugando? Adelante. Ya metidos en temas que tienen que ver mucho más con la etnotecnología, porque la dimensión de los juegos es fabulosa, este señor Yolan, que hace una compilación, él dice, el primer modo de relación del ser humano con los objetos pasa por el juego, el juego es un proyecto civilizatorio, díganme qué tipos de juegos jugamos y les diré cómo están organizados ideológicamente, cómo están organizados culturalmente y cómo están organizados mentalmente. O sea, siendo que el juego es gratuito, siendo que el juego es fortuito, siendo que el juego es algo que tiene que ver con la libertad, al mismo tiempo Yolan hace una lectura repotente diciendo, ojo, los juegos dicen mucho más acerca de la cultura, porque la fundamenta es la cultura de lo que creemos tradicionalmente. Adelante, Jolito. Y cuando vamos en esta dirección, podemos ser un poquito más pretenciosos y decir, ¿y qué pasa con la política del juego? ¿Da lo mismo cualquier tipo de juego en cualquier tipo de sociedad? Esto le va a gustar a Jorge, ¿no? Porque esta autora hace un trabajo de campo en Puebla, en la década del 70, va a un pueblo donde ese pueblo estaba separado de la civilización, no había autopista, y entonces no había juguetes industriales, eran todos juguetes populares, hasta el año 70 y pico, cerca de los 80, ¿no? Y ella marca el juguete artesanal como lo bueno del juego, ¿no? Porque no es copia, permite modificaciones, es creativo para que otros sean creativos, permite imaginar, fomenta multiplicidad de lenguajes. Dice que es precisamente lo que obtura lo que obtura el juguete industrial. El juguete industrial es un agente de cambio de mentalidad y de repente nos bombardea y dice, pero es un aparato de dominación. El juguete industrial es un aparato de dominación, no sé cómo se irá esto cuando ellos traten todo el tema del juguete industrial electrónico también, ¿no? ¿Será un aparato de dominación o será un aparato de liberación? Adelante, Jolito, y vamos cerrando. Una reflexión que siempre es obligada a este querido amigo Walter Benjamin, que es un tipo que lamentablemente murió muy joven, se suicidó en la frontera, perseguido por los alemanes cuando estaba cruzando España. Y para Benjamin, la infancia, ¿no? Es ese momento en el que la narración falsificatoria del mundo del adulto, muy ligada al juguete industrial y a otras características de ideología, todavía no se impuso como construcción interpretativa de la historia. Entonces lo interesante de Benjamin es esta potente sugerencia que nos da, es si queremos entender el juego y revalorizar el juego, veamos cómo juegan los chicos. Sobre todo con el juguete artesanal, ¿no? El famoso libro de Gombrich sobre el caballito de juguete, y todas estas cuestiones de proyecciones y fantasía. Adelante, Jolito. Chris Crawford, y ahí son los últimos dos slides, Chris Crawford es uno de los personajes que más ha trabajado del tema del juego electrónico, define lo que él entiende como juego, ¿no? Esta actividad orientada por fines, que tiene que ver con dinero, con agentes activos, en donde los jugadores pueden interferir con los otros, ¿no? Y ahí se abre todo un mundo súper interesante de cómo son estos juegos, que ya no son juegos artesanales, que tampoco son juegos industriales, que son juegos postindustriales. Y el último slide, que nosotros lo queremos mucho, es el señor Barico. El señor Barico es un gran teórico de la contemporaneidad, nos asombró hace diez años cuando presentó a los bárbaros, y mostraba cómo los nativos digitales, que en ese momento eran milenios, ahora son centenias y alfa, ¿no? Tenían una visión totalmente distinta de la realidad, y eso lo llamó The Game. Esto que vemos acá es la versión gráfica, la novela gráfica que se hizo del libro The Game de Barico, para chicos, justamente, para el mundo digital, para jóvenes aventureros, ¿no? Donde habla de la isla de los ordenadores, la isla de los videojuegos, la isla de la digitalización. A nosotros, cuando invitamos a Jorge y Alejandro, lo hicimos porque ellos trabajan muchísimo sobre estas cuestiones, pero queríamos sumarle a las visiones que ellos nos van a dar, esta dimensión más sociocultural, más sociotécnica, y que tiene que ver fundamentalmente con nuestra definición como seres humanos, ¿no? Somos sapiens, somos loquens, pero también somos ludens, y ahora somos videoludens. ¿Cómo será este mundo? Bienvenidos a lo que ellos nos van a comentar de ahora en más. Gracias. Gracias, Ale. No los vamos a presentar porque les hemos dejado ya toda la información, preferimos ir con los bifes, y va a arrancar hoy Alejandro, y luego Jorge. Solo para mencionar, ambos son docentes especialistas, ambos son docentes de esta casa, y siempre tratamos de privilegiar que haya alguien de un trefa, así que nos pone muy contentos en esta oportunidad tener a dos personas también de la casa. Así que muchas gracias a ambos por participar, y Alejandro, comenzamos contigo. Gracias, Julio. Bueno, gracias por la invitación. Primero, bueno, no me voy a presentar, medio en la charla voy a ir contando qué hago también, ¿no? Porque la verdad que hay lujo escucharlo a Alejandro, ¿no? Con este recorrido tan rápido pero tan profundo, esa habilidad que tenés, Alejandro. Pero bueno, interesante porque... Algo que yo quiero dividir un poco la presentación en dos partes. Voy a hacer una parte que me viene muy bien retomar un poco estos conceptos, que por ahí no están asociados directamente a los videojuegos, ¿no? Mi realidad de trabajo tiene que ver con los videojuegos. Pero inevitablemente, un detalle que voy a contar, que le voy a contar porque hace alusión a muchas de las cosas que dijo Alejandro recién, o que nombró Alejandro. Yo empecé a trabajar, bueno, soy coordinador de videojuegos del Ministerio de Cultura de la Nación, y algo que pasó muy particular fue que en el 2011 se reconoció a los videojuegos como una industria cultural. Y la pregunta desde ese momento siempre fue, ¿los videojuegos son cultura? Y inevitablemente me tuve que valer de todo, la mayoría de esos autores que Alejandro nombró para explicar, sobre todo de Huizinga, ¿no? Para explicar un poco que los videojuegos son juego. Y que inevitablemente son parte de la cultura, ¿no? Pero bueno, voy a presentarles por ahí una... Voy a mostrar una presentación que es bastante así... ¿Cómo se llama? Muy minimalista, pero bueno, a partir de ahí un poco justamente les voy a mostrar algo que marcaba... Una de las cosas que marcaba ahí Alejandro y que me parecía interesante rescatar es, bueno, jugar. ¿Cuál es, si no, y esto es una consideración mía, cuál es la principal condición de jugar? Y eso es algo interesante, porque cuando uno piensa en jugar hay algo que por ahí no lo tiene muy claro, pero la principal condición de jugar es la libertad. Un poco ahí se decía, sobraba lo libre, ¿no? Porque libremente aceptamos reglas para poder jugar. Y eso parece una tontera, pero es muy interesante, porque si alguien libremente no acepta jugar no está jugando, ¿sí? Y ahí hay una diferencia muy concreta, ¿no? De respeto sobre todo, entre personas que nos tenemos que ir vinculando y viendo cuándo estamos jugando y cuándo no, ¿no? Y eso es un detalle no menor, muy interesante. Les traje un video muy cortito de Stranger Things, no sé si vieron o no, pero lo voy a poner acá, ahí de fondo un poco voy a ir contando algo. Y esta escena, no sé si se acuerdan de esta escena... Les pongo un poco de contexto, ¿no? No es spoiler, nada. Bueno, sí, estoy spoileando una escena, pero bueno, no importa. Lo que quiero decir es, es un grupo de amigos que en este momento están peleados, ¿no? Y entonces hay uno de ellos que está rememorando un poco, ahora van a ver, los momentos de cuando jugaban, ¿no? Ellos juegan Calabozos y Dragones, que es un juego de rol, que me resulta interesante todo lo que sucede en la escena cuando están jugando. Ahora va a haber un recuerdo que es muy interesante. Ahora vamos a hablar un poco de los juegos de rol también, voy a pasar un poquito por ahí. Pero bueno, él está con una situación así como encontrándose, reencontrándose un poco, ¿no? De lo que le va pasando. Y ahí recuerda cuando eran más chicos. Y se acuerda de los dibujos, las cosas que creaban, ¿no? Algo que es interesante que es con el tema de los juegos de rol, ¿no? Que ahí pasa algo muy interesante que hay un punto en el medio que les quiero marcar. O sea, de vuelta, traje esta escena porque está todo alrededor del juego. Fíjense la foto de ellos jugando justamente a los cazafantasmas. Bueno, un poco todo eso, ¿no? Se siente traicionado por sus amigos, entonces, bueno, nada. Empieza a romper toda la casita que tenían, que era su espacio de juego, ¿no? Ese lugar tan secreto que tenían como para jugar, ¿no? Cómo generaban, digamos, un ambiente a partir de todo alrededor del juego, ¿no? Bueno, ahí termina, igual no hay mucho más. No quiero tampoco ocupar el tiempo tanto con esto. Fíjense la tensión que se genera, ¿no? Bueno. Vamos a cerrar ahí y a pasar. Miren una cosa. Algo importante. Yo acá quiero marcar un poco la diferencia entre un juego y un juguete, ¿no? Y algo para reflexionar en eso, es muy interesante porque ahí seguramente Jorge también va a poder charlar y conversar un poco sobre cómo, qué uso le da a él a los juguetes, ¿no? Qué recontra interesante. Fíjense cómo se ponen en juego todos estos conceptos, ¿no? La creatividad, las reglas, ¿sí? Algo que pasa en un juguete es, un juguete no conlleva de por sí un juego, ¿no? Un juguete es un juguete. Entonces uno crea un juego en base a un juguete, ¿no? ¿Y qué hace? Básicamente le pone reglas, ¿sí? Y ahí un poco el juguete forma parte de un juego, ¿sí? Cuando hay juguetes, se inspira a mundos abiertos. Cuando hablamos de mundos abiertos también hablamos mucho de videojuegos, cuando hay mundos abiertos, porque hay juegos que proponen esa situación, ¿no? Cuando hablamos por ahí de un juego o de una historia de un juego, puede ser, incluso en los videojuegos existen los modos de historia de un juego donde se propone, digamos, contar una historia tras de eso, ¿sí? Las historias de los juguetes las contamos nosotros, ¿sí? O sea, nosotros sabemos qué es lo que le pasa a ese juguete porque le ponemos como una identidad a ese juguete, ¿no? Por otro lado, muy interesante el tema de la expresión, ¿no? Cuando el juego es expresión, es todo el tiempo. Bueno, por algo se asocia mucho también a la psicología del juego, ¿no? De por sí. Y algo que pasa, y que se marcaba muy bien en el video, es el tema de los vínculos también. ¿Qué pasa con los juegos? Los juegos generan vínculos, ¿sí? Muchas veces se piensa que los videojuegos generan, nada, aislamiento. Y en realidad, en la mayoría de los casos no es así. Realmente el aislamiento, y en todo caso, uno puede, digamos, resguardarse a través del juego, pero lo que no sucede es que el juego te propicie un aislamiento, ¿sí? Uno diría, bueno, pero si jugás vos en soledad, ¿con un juego? Bueno, sí, obviamente, pero no es que el juego te está propiciando un aislamiento, sino tiene que ver con el hecho de que vos decidiste jugar en ese punto. Aparece el tema de los roles, ¿sí? Que están muy asociados los juguetes, los roles. Porque los juegos de rol incluso plantean creatividad y creación. Y en cambio, los juegos por ahí plantean un poco esta idea de fantasía, ¿no? Este mundo de fantasía donde ya hay una construcción de una propiedad intelectual, si se quiere, ¿no? Y esa propiedad intelectual puede estar contada o atravesada a través del videojuego como un medio, ¿sí? A lo que quiero llegar con todo esto, básicamente, es que si nos ponemos a pensar, muchas veces jugamos y no nos damos cuenta que estamos diseñando juegos. Y algo que me pasó a mí cuando yo llegué al mundo de los videojuegos fue que conocí el diseño lúdico. Que, sinceramente, era mi vocación y no me había dado cuenta porque no lo tenía como una posibilidad de vocación porque muchas veces la sociedad no te invita a explorar. Pero bueno, como yo soy inquieto, y soy ñoño, me gusta saber cómo funcionan las cosas, terminé el mundo de los videojuegos. Y los videojuegos me mostraron la única disciplina propia, intrínseca, que es de los juegos y de los videojuegos, que es el diseño lúdico, pensando en las distintas disciplinas que forman parte de los videojuegos, ¿no? Y en ese punto, hay algo muy importante que pasa en el diseño de juegos. Que hay como varios, es bastante diverso la construcción, porque por un lado hay una parte creativa del diseño de juegos, pero por el otro lado hay una parte sistémica, el juego es un sistema. Entonces, inevitablemente, uno tiene que juntar dos hemisferios para llegar al diseño de juegos, y suceden cosas maravillosas cuando pasa eso, ¿no? El principal, uno de los principales desafíos de diseñar juegos es el equilibrio. Es lograr que un juego sea lo debidamente difícil para que sea un desafío, pero lo debidamente fácil para que no nos frustremos, ¿sí? Y algo muy importante que no tenemos que olvidar, que cuando uno diseña juegos, está diseñando y creando experiencias. Entonces, contestando un poco lo que decía Alejandro, yo creo que los juegos liberan, no controlan, porque los juegos interpelan. ¿Por qué? Porque el juego se completa con alguien que va a jugar. Uno diseña una experiencia, pero la experiencia la vive quien juega. Entonces, la relación entre quien juega un videojuego y quien diseñó el juego es muy intrínseca. Y necesariamente es muy intrínseca, porque se ponen un montón de cosas en juego. Valga la redundancia del juego, pero la realidad es que uno está diseñando una experiencia que la complementa, o perdón, la completa, quien va a jugar. Así que es muy importante reflexionar un poco sobre todo esto. Fíjense que yo partí del verbo jugar y terminé diseñando juegos. Lo que quiero decir con todo esto es, no nos olvidemos que por ahí estamos jugando, pero estamos diseñando juegos también. Y eso sucede mucho. Si me permiten, voy a pasar... No sé cómo ando de tiempo, vos me estás contando ahí, Julito, seguro, ¿no? Sí, venimos muy bien. ¿Vengo bien? Bueno, perfecto. Miren, voy a pasar a... Esperen que voy a ver... Sí, voy a correr esto. Ahí está. Voy a pasar a algo muy rápido, que es esta presentación de acá. ¿Están viendo esta? ¿Violeta? ¿Sí? Bien. Miren, esto básicamente es algo... Y ya me voy a otro plano, que es más informativo de la industria de los videojuegos. Si quieren, voy a pasar algo bien rápido por acá. Y después, si quieren, me consultan y todo para contarles un poco sobre este mundo, ¿no? Y básicamente, yo creé esta idea de los portales, ¿no? Cómo acercarse al mundo del desarrollo de videojuegos. Y básicamente planteé tres portales. Un portal que tiene que ver con industria, que ya se hacía vamos. Este portal de industria, básicamente, te plantea dos posibilidades. Digamos, si uno quiere entrar al mundo del desarrollo de videojuegos por la industria, lo que debería hacer es buscar un empleo, que es una posibilidad, o emprender y crear un estudio, ¿sí? Para hacer cualquiera de estas dos cosas, bueno, existe, por un lado, este sitio que se llama Industria VG, que les puedo decir que es la única bolsa de trabajo que existe en Argentina, por lo pronto. Es la única bolsa de trabajo que existe pensada en videojuegos, ¿no? Específicamente para videojuegos. O sea, fíjense que se publican todos puestos de videojuegos, ¿sí? Y esta es una alternativa, obviamente. Desde ya les anticipo que, si van a querer trabajar a hacer videojuegos, van a tener que juntar experiencia, ¿no? En general no se contrata a nadie que no tenga algo de experiencia en videojuegos, y uno dice, bueno, ¿cómo arranco? Bueno, ya vamos a llegar. Espérenme dos minutos que ya llegamos. Volviendo acá, voy a volver al portal de la industria, les voy a contar otra cosa que existe, que es la Video Game Latin Federation, que es la federación, digamos, latinoamericana, de que lo que hace es reunir a distintas asociaciones, digamos, que distintas asociaciones, digamos, de Latinoamérica, ¿sí? Que un poco lo que hacen es nuclear los estudios y algunos desarrolladores independientes, ¿sí? De videojuegos. Así que, si van a emprender en algún momento o algo, es muy importante que se vinculen a las organizaciones. En el caso de Argentina existe ADWA, que es la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Argentina. Yo formé parte mucho tiempo de ADWA, incluso estuve en la comisión directiva. Después decidimos, con otros fundadores de la industria, armar Fundab, que es la Fundación Argentina de Videojuegos, donde trabajamos otros aspectos, digamos, que no necesariamente están asociados a la industria, al por sí. Vamos rápido. Voy a ir a Educación. Y voy a terminar con Comunidades. En Educación, algo importante que entiendan, también, si les interesa o el vincularse o algo, es qué estudiar para videojuegos, ¿no? Videojuegos tiene un montón de disciplinas, ¿sí? Yo nombraba que el Game Design o el diseño lúdico es la disciplina que es propia del diseño de juegos. Pero fíjense, acá nombré algunas, porque si uno se pone a hilar fino, encontrás un montón, ¿no? De subdisciplinas incluso. Producción, diseño, programación, arte 2D, arte 3D, música, diseño, sonido, que no es lo mismo. Animación, actuación de voz. Siempre me gusta remarcar actuación de voz, porque es algo muy particular, uno piensa que no, pero claro, se hace en cine, en todos lados, pero hay que ponerle voz a los personajes y ahí actúa esa voz. Diseño gráfico, bueno, testeo, que es muy común también escuchar sobre el testeo de videojuegos. Bueno, fíjense todas las disciplinas, y hay muchas más, ¿eh? Algo un poco para ir viendo las disciplinas, ¿por qué lo pongo acá en la parte de educación? Porque, en general, si uno se va a formar como desarrollador de videojuegos, es como muy amplio todo, porque hay que saber de todo eso. Entonces, en general, hay una especialización, ¿no? Y si uno quiere entrar a la industria, bueno, lo más lógico es que lo contratan por una especialización, ¿no? Alguien hace, no sé, diseño gráfico, arte, bueno, puede ser un generalista de arte, de repente, pero hacer arte, programar, y hacer una actuación de voz, bueno, mucho que tiene en general, no hay alguien que pueda dedicarse a hacer todo eso. Sin embargo, existe gente que se desarrolla juegos de manera en soledad, es muy poco lo que sucede, ya no hay tanto, no conozco tanta gente que lo haga. En otra época, por ahí, más, sí, ahora no tanto. Muy rápido les cuento videojuegos en serie, videojuegos en serie es un desarrollo transmedial, donde son series, la primera temporada son nueve capítulos, este es el primer capítulo, que un poco se trabaja, es un desarrollo transmedial, porque en paralelo se está haciendo un videojuego también. Entonces, no solo se está haciendo la serie, donde cuenta un poco qué es lo que hace cada disciplina dentro del desarrollo de videojuegos, sino también en paralelo se está haciendo un juego. Esto se está haciendo con una licencia de Creative Commons, con un equipo de 25 voluntarios y voluntarias que forman parte de la fundación, para hacer este proyecto, digamos, y bueno, nada, es interesante porque justamente da luz un poco a las distintas disciplinas y cómo se aplican dentro del desarrollo de videojuegos. Así que les sugiero, si quieren verlo, pueden entrar ahí, pueden buscar en YouTube el canal de Fundab, y ahí pueden verlo. No quiero perder el tiempo mostrándolo ahora, bueno, lo mostré así rapidito, pero lo dejo así, si les quedan ganas de verlo, lo pueden volver a ver ahí. Bien. Terminé Educación, me faltan Comunidades y cierro. Julito, ¿estamos bien? Sí. Bien. Gracias por ayudarme con el tiempo ahí. Miren. Mirá, te lo digo, tenés todavía cinco minutos más. Perfecto, bien, me da tiempo para programar y para planear. Dejé el portal de comunidades a lo último, ¿por qué? Porque creo que es algo que sucede en el sector del mundo de los videojuegos, del desarrollo de videojuegos, es algo maravilloso que es, hay comunidades a lo largo y a lo ancho de todo el mundo, y sobre todo en Argentina. En Argentina hay 20 comunidades de gente que le interesa hacer videojuegos, que se junta de manera altruista a desarrollar videojuegos. Y cada vez que nos juntamos en una comunidad a hacer videojuegos, hay un evento identitario, que es una Game Jam. En algún momento por ahí escucharon hablar, porque la Game Jam, bueno, nada, está un poco de moda, podemos decirlo. Y muchas veces por ahí hay gente que desarrolla el evento, pero el evento tiene algunos detalles y algunos valores que son identitarios, ¿no? Como por ejemplo que el evento no es una competencia. Es muy común muchas veces ver ahora que hay algunas Game Jam que entregan premios y todo, que en general no entienden mucho el concepto, porque el concepto viene de la Jam Session de música, de juntarse a improvisar música. Bueno, acá nos juntamos a improvisar en un fin de semana, corto tiempo, gente que por ahí no nos conocemos, a desarrollar bajo una temática, prototipos jugables de videojuegos. Y es interesante, porque el desarrollo de videojuegos es iterativo. Es muy interesante eso, porque lo que hay que hacer es todo el tiempo, como uno está diseñando una experiencia, la tenés que probar y comprobarla todo el tiempo, por eso también es importante el testeo. Entonces, ese ejercicio de todo el tiempo, estar prototipando, iterando, probando, y mejorando un proyecto, es muy interesante, y sobre todo uno lo tiene que practicar. Hoy hablábamos de que no te contratan si no tenés experiencia. Bueno, ¿dónde hago experiencia? En una comunidad, en una Game Jam. La Game Jam es la misa de los videojuegos, la misa de los videojuegos es la Game Jam, y ahí es donde nos celebramos esa reunión, y para eso sirve una comunidad. Mira, yo siempre me acuerdo de mi época, de los foros, que uno le hacía el click, no cuando iba a buscar información en un foro, cuando aportaba información. No sé si tuvieron la posibilidad de hacerlo, pero ahí te das cuenta que ahí sentís realmente esa identidad. Decir, bueno, yo formo parte de esta comunidad. ¿Por qué? Porque aporté. Porque sentí que no solo vine a buscar algo, sino también aporté, y ahí se genera un ciclo maravilloso, que inevitablemente me direcciona a un lugar que es la construcción colectiva del saber, que es un poco esta ideología pedagógica que inevitablemente cada vez que nombro esto, y hoy lo voy a hacer, porque inevitablemente cada vez que participo con algo de Alejandro no puedo no recordar a Graciela Esnaola, que sigue siendo la madrina pedagógica de la fundación, lamentablemente falleció, pero conocimos esa ideología pedagógica gracias a ella. Y hacia ahí nos fuimos dando cuenta que era inerte, que era lógica que iba a ser en el formato de una comunidad, en el formato de una Game Jam, porque lo que hacemos es eso, es construir conocimiento, información, y hacia ahí nos vamos juntando y nos reunimos. ¿Cómo hago para vincularme a una comunidad? Bueno, primero conociendo un poco, ahí les muestro esto rápido, Juegos Argentinos, no voy a mostrarles, les voy a mostrar más lo de la red de comunidades, pero Juegos Argentinos.org es un sitio donde pueden ver un catálogo de estudios, de juegos, de videojuegos, de juegos de mesa también, y también ver lugares donde estudiar, educación, y dónde están los estudios repartidos, digamos, en Argentina, y también algo muy importante es ver la red de comunidades, que eso sí quiero ir y mostrarles y contarles que así como existe una federación que a nivel región engloba o agrupa un poco las asociaciones, bueno, la red de comunidades es un poco lo que hace, hace lo mismo, agrupar las distintas comunidades que hay a lo largo, a lo encho de todo el país. Como verán, bueno, Tucumán, no solo en el país, la red tiene carácter regional, latinoamericano, y en ese sentido, como verán, hay por ejemplo Venezuela, San Juan, Bahía Blanca, bueno, Entre Ríos, en fin. Por ejemplo, AcciónDev, que es una comunidad muy interesante, donde es una comunidad que se junta, no bajo un arraigo geográfico, sino bajo la idea del activismo, de la protesta social a través de los videojuegos. Incluso su primer Gemsian que trabajaron fue Art del Delta Gemsian, que fue justamente pensado por todo el tema de quema de pastizales que se hicieron alrededor del Delta, de todo el Delta, del país. Y la verdad que, bueno, nada, pasan estas cosas interesantes. Mi resumen un poco de esto es, conozcan comunidades, y descubran que por ahí, más allá de estas disciplinas que yo nombré, por ahí hay alguna posibilidad, de si ya tienen una vocación o algo, de poder trabajar con esto. Yo he conocido un montón de gente de distintas disciplinas, hoy estamos trabajando, por ejemplo, con Sebastián Apesteguía, que es un paleontólogo, uno de los más reconocidos en Argentina. Estamos trabajando con Daro Podestá, que bueno, yo lo conozco del barrio, puedo decir, porque bueno, somos los dos neuquinos zapalinos. Y Daro Podestá, por ejemplo, es un biólogo, que es uno de los fotógrafos naturistas más reconocidos de Argentina, también. Es presidente de Afón, así que, lo que quiero decirles con esto, estamos, por ejemplo, con Daro Podestá, estamos trabajando haciendo fotografía en game, fotos adentro de juegos. Hoy los videojuegos tienen soporte para fotografía, estamos armando una masterclass con él, adentro del Red Dead Redemption 2, que es un juego donde vamos a hacer un safari fotográfico ahí adentro del juego. La verdad que hay cosas maravillosas que van pasando con todo esto. Y les cuento estos ejemplos para que sepan que es muy diverso y muy inclusivo, digamos, el mundo de los videojuegos, las comunidades, digamos, no pasan muchos sectores. Yo tuve la posibilidad de mi vida profesional poder trabajar con música, con publicidad, bueno, con un montón de rubros, o de sectores, que por ahí no tenían esta característica que es un poco esto de la comunidad. Así que les recomiendo sumarse a alguna comunidad a participar y gracias por esto. Espero haber hecho todo rápido y bien. Gracias, Ale, justito en tiempo. Buenísimo, entonces, gran panorama. Ahí igual, lo otro Alejandro Piscitelli, nos fue dejando link. Seguramente cuando hagamos la recapitulación de este encuentro, dejaremos también esos enlaces para que los asistentes puedan verlo. Así que muy bueno. Y ahora nos toca hablar con Jorge. Jorge, tu turno, tenés tus 20 minutos a disposición. Ok, bueno, muchas gracias. Yo no preparé una presentación, vamos a navegar por un montón de pestañas, disculpas anticipadas por el desorden, típico de este noviembre que estamos atravesando, pero espero que igual llegue por claro el mensaje. Y también gracias Alejandro por tu presentación. La verdad que es una escena que desconozco y la verdad que fue una apuesta. Hay como de conocer como todo un territorio que ignoro completamente, que es enorme. Bien, vamos a compartir. Cuando Ale decía más temprano sobre estas definiciones de juego, yo me acordé de una definición que dio Danilo Dueñas, un gran teórico y artista colombiano, que lo apuran en una conferencia con la pregunta incómoda, la pregunta que nadie quiere hacer, que es el arte. Una pregunta que siempre cae mal, pero que a su vez estamos un poco obligados a realizar sistemáticamente. y Danilo dice, el arte es el ejercicio experimental de la realidad. Y yo ahí entendí como que esa definición me traza un puente hacia mi trabajo con el juego y el juguete, ¿sí? El juego y el juguete como un ejercicio experimental de la realidad. De ahí me, más que a la simulación, me aferro a la fantasía, a la posibilidad de crear un mundo que es tan válido como la dimensión física que nos rodea, ¿sí? Y desde ese lugar, realizar experimentos. Experimentos que, no sé si van a dar respuestas, pero sí me van a entregar nuevas preguntas. Y un poco esa es la motivación muchas veces para trabajar con el juego y el juguete, tanto en la actividad pedagógica como en la actividad artística. En la actividad artística, lo más explícito es sin duda la ludotecnia, es este set audiovisual con juguetes modificados que vengo realizando hace ya un tiempo largo, una suerte de película en vivo, un guiso entre el teatro de objetos, el cine, la cultura VHS, la cultura pop, por supuesto, que me permite como una especie de, es como un ovni que aterriza en muchos lugares y más o menos siempre cae, aterriza bien. El juguete es un puente de aproximación inmediato a cualquier rango etario, ¿sí? Uno despliega juguetes y ya captura atención, ¿sí? Entonces, esta especie de mesa, a mitad de camino como entre una manta de feria, un retablo de títeres, la cama de mi infancia, donde yo volcaba el cajón para jugar, me permite, a su vez que ofender algo, trazar puentes, ¿no? Y narrar. La narración también es una parte muy fuerte de ludotecnia, así lo quiero entender yo por lo menos, creo que no van a escuchar nada, pero no importa, tal vez a través de mis parlantes un poco, pero ahí se puede ver un poco de la captura de las imágenes en tiempo real, sí, estamos, trabajo con con cámaras de seguridad que van capturando un poquito lo que va sucediendo sobre la mesa, y van mostrando un poco, en materia gigante, esta especie de peli en vivo, donde me doy este lujito de como de de ir como haciendo cine en tiempo real, es un cine no diferido, un cine que colisiona con el teatro, en la posibilidad de hacer una experiencia imposible de repetir. Eso es un poco ludotecnia, donde también saco mi colección de juguetes, sí, es un gesto generoso y egoísta a la vez, generoso en el sentido de decir, bueno, acá están mis juguetes, déjenme contarles algo con mis juguetes, y bastante egoísta, porque no se los presto a nadie, ni dejo que nadie los toque cuando termine el show, sí, desde ese lugar es bastante egoísta. Acá en ludotecnia, y también en los talleres del laboratorio de juguete, aparece mucho esta lógica, esta lógica de colisión de objetos, sí, el juguete Frankenstein, el juguete armado a partir de pedazos de otros objetos, no solo armado a partir de pedazos de otros objetos, sino además alimentado eléctricamente por cargadores de celular descartados. Aquí aparece como la posibilidad de este objeto fantástico, muy asociado, si quieren, a los juguetes de CIR, ahí hablando de este libro, me olvidé de la autora que compartía, Ale, que hablaba de los juguetes de Puebla, si bien yo no estoy de ninguna manera en contra del juguete industrial, se encuentran en esta especie de juguete colisionado, de este juguete ensamblado, la posibilidad de, por un lado, dar a los juguetes, nuevamente, muy fan de CIR y de sus juguetes, objetos poéticos, objetos que me recuerdan los assemblages de Robert Rauschenberg, por ejemplo, hablando de las vanguardias artísticas, o a los poemas objetuales de Joan Brosa, a estas ideas, al binomio fantástico de Gianni Rodari, acá tengo que traer a una gran maestra, la Chiqui González, una bestial referente personal de lo que es el trabajo político en la cultura, que me presentó a Gianni Rodari, a quien no conocí hasta entonces, y me presentó esa fantástica estrategia del binomio fantástico, la colisión entre objetos que no están contemplados para encontrarse a priori. Y ahí aparece en esta colisión ¿Cómo es que decía el conde de Lottamont? El encuentro de la máquina de escribir y el paraguas sobre la mesa de disección, un poco eso. Ahí aparece sentido. Cuando colisionan estos pedazos de cosas que no es menor decir que son descartes, aparece el sentido, aparece la monstruosidad con la monstruosidad aparece el terror y el humor que son igualmente potentes para convocar a la infancia al trabajo artístico y aparece el sentido, aparece lo no contemplado, aparece la expansión de las categorías estancas de especie, digo, todos estos temas que hoy tanto nos interpelan sobre lo post-humano, lo inter-especies, el post-género, encuentro en estas prácticas la posibilidad y en estas monstruosidades la posibilidad de explorar esos territorios grises, esos territorios húmedos donde se solapan lo animal, lo técnico, lo dado y lo construido, la destrucción por lo menos momentánea o la flexibilidad momentánea de esas estructuras tan esclavizantes de naturaleza y cultura o de lo que es técnico y lo que es dado, ¿sí? En todas estas prácticas que por un lado también son de juego aparece esa posibilidad, ¿no? de hibridad, de entender que todos somos ensamblajes, en un punto, que somos construcciones, que somos Frankenstein, que estamos ensamblándonos y desconfigurándonos constantemente. acá un precioso objeto, juguete, que me permite también hablar de lo intertemporal, que es otra cosa que quería convocar. La posibilidad del trabajo con estos ensamblajes de no solo de mezclar materiales, no solo de mezclar espacios, sino también de mezclar tiempos, de mezclar tiempos y de convocar a una a una narración no lineal de lo técnico, ¿no? Ahí Alejandro y Julio proponen esta filosofía de la innovación y sin duda lo hacen con una enorme con la complejidad y la seriedad que requiere, pero yo también tengo mis suficaces con respecto a la innovación, ¿no? Esa mente asociada a lo técnico que es este tema que me convoca. En mi práctica artística trato de trabajar esta, digo, ¿dónde encuentro, donde yo encuentro respuestas o nuevas preguntas a las inquietudes que me plantea el cotidiano? Yo las sigo encontrando en el pasado viviente, ¿sí? En el entrecruce técnico y poético de los dispositivos tecnológicos que fueron descartados de otros tiempos. Entonces, acá aparece otro ensamblaje de Frankenstein. Acá el juego es directamente con los dispositivos técnicos. Quería proponer un ensamblaje en tiempo real. A ver si me encuentro aquí. Aquí estoy. Acá tengo dos objetos técnicos de una intertemporalidad muy clara. Esto que ven acá es la bobina de un teléfono de campana. Cuando sonaba el teléfono, cuando alguien llamaba, un voltaje de corriente alterna ingresaba en la bobina creando un campo electromagnético que cambiaba de polaridad y eso magnetizaba el péndulo que golpeaba las campanitas. Y así sonaba. Y les voy a presentar otra intertemporalidad muy clara que es que esta bobina de este teléfono es industria argentina. Hablando de una intertemporalidad de otro tiempo, de cuando los objetos técnicos se creaban de manera descentralizada. ¿Qué me permite esta bobina? Si yo la conecto a una mesa de sonido, esta bobina que alguna vez hizo sonar campanitas, voy a invertir su lógica de generar acción para transformarla en un sensor. Voy a intentar, voy a hacer audible, perceptible un campo electromagnético. En este caso mi celular. una nueva intertemporalidad, se encuentran dos teléfonos. Y ahí empieza a aparecer, voy a, no sé, víganme si se escucha. Creo que si abro el Chrome se va a escuchar más fuerte. Acá aparece un nuevo binomio, esta vez intertemporal, entre dos telefonías. Y la posibilidad en el juego de volver tangible lo no tangible. Mi celular emitiendo mi celular como fuente constante de radiación electromagnética. Y les digo que si lo apagan la sigue generando. ¿Sí? También me ayuda a visibilizar, ¿no? Eso que es esa intangibilidad. Acá vamos a acercarnos a la webcam. Los sonidos que nos rodean, ¿no? Los sonidos. A ver la compu. La compu suena más, ¿no? Un campo eléctrico antiguo me recuerda al viento, del mar. Último, último juego. Volviendo al descarte, volviendo a lo que se le cae a la industria del desarrollo tecnológico, sistemáticamente. Un ventilador de computadora, el encargado de enfriar el procesador que se calienta con tanto proceso que estamos llevando adelante. Lo voy a ahí lo enchufé. Vamos a poner un poco. Y también lo vamos a correr de su rol periférico y oscuro y escondido y lo vamos a poner a cantar un poco aprovechando esta bobina que tenemos aquí. Bien. Una otra colisión posible en el descarte no solo de juguetes sino también de dispositivos técnicos. Yo encuentro en el objeto técnico descartado también ese material que me está pidiendo volver a la vida de otra manera. Ya sirvió. Ahora quiere no servir. Ahora mi idea es como pensar una dimensión poética para esto. ya nos sirve entonces es el por qué sí. ¿Por qué hago esto? Porque sí. Como un ejercicio de inutilidad donde el objeto canta el objeto se expresa el objeto convoca a sus fantasmas las llamadas telefónicas históricas de esa campanita que hizo sonar la temperatura de ese procesador que estuvo enviando y recibiendo mails me gusta pensar un poco en los espectros la dimensión esta dimensión fantasmática que también trae encargado los objetos que han sido descartados. Julio, ¿cómo venimos? Tenés cinco minutos más. Ahí va. Bien, brevemente. Me toca en un tref me toca tener dos materias con el mismo nombre. Se llama Diseño y Desarrollo de Interfaces. Me dijeron vos vas a ser titular de Diseño y Desarrollo de Interfaces en la Maestría de Arte Sonoro y en la Maestría de Arte Electrónica. Ok, Wikipedia que es una interfaz lo primero que tuve que averiguar es a qué nos referimos con interfaz. Uno de esos grandes conceptos que uno más o menos sabe de qué se tratan pero si lo apuran a una definición queda tecleando. Y de lo que me aferré finalmente fue de este sistema que comunica dos mundos que de otra manera no se comunicarían. De eso me quedé de la interfaz. De este puente entre dos territorios de otra manera incomunicados que no solo comunica sino que aporta su subjetividad. Cada interfaz nos transforma y modifica. El medio es el mensaje hace un rato largo que lo venimos diciendo y la interfaz que más me queda de referencia a la hora de dar las clases y volviendo a la cultura pop y a la cultura VHS de mi infancia y adolescencia es el Ouija. ¿No se están viendo ahí la tabla de Ouija? No, me ven a mí que estoy más cerca de la Ouija y de los muertos pero... Ah, no están a ver, esperá no están viendo esperá ¿qué estoy haciendo mal? Ahí no están viendo mi... A ver ahí ¿Sigo sin compartir? Ahora sí. Ahí está Ouija 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 la tabla de Ouija que uno ha hablado con los espíritus sí me interesó un poco cómo explorar esa dimensión esotérica de la interfaz esa posibilidad de comunicar territorio en este caso el mundo de los espíritus con el mundo de los vivos a través de de esta interfaz casi como un teclado ¿no? como que comunica estos dos mundos entre los cuales estamos constantemente yendo y viniendo algunos algunos trabajos de los alumnos de estas materias en relación a las interfaces tienen mucho que ver un poco con estas ideas que hemos tenido como el tatetí como un instrumento musical de Tomás Martini de la maestría de arte sonoro jugando solo al tatetí y utilizándolo como una interfaz de generación de sonido vamos a ver voy a cerrar el micrófono electromagnético abierto oceánica de Luciano Burrillo él acá transforma un caracol el famoso pututu de muchas culturas originarias de los Andes que usaban el caracol como un instrumento de viento transformado en una interfaz electrónica un puente de comunicación entre lo digital y lo físico sensar y actuar dos palabras que aparecen mucho también en el cruce de la electrónica con las artes hermoso trabajo de Luciano Burrillo y de la maestría en artes electrónicas Fernanda Genovecio que convocó a otro mundo que a mí me encanta que es el de las para mí muy mal llamadas pseudociencias acá los juegos adivinatorios en el cruce de las interfaces del celular con ahí también incluso con el Ouija los juegos adivinatorios mediados tecnológicamente y un universo que a mí me convoca mucho también a través del cine de la infancia del cual convoca mucho Stranger Things que la otra fue Alejandro a colación el mundo de la kermés de la feria del pueblo de la venta de garajes del mercado de pulgas todos esos territorios donde se arma poética espontánea en la colisión de materiales de objetos de artesanales de oficios ¿sí? Fortuna de Fortuna de Fortuna de la Genovecio creo que ya estamos Julio ¿no? esto no quería dejar de mostrar el trabajo de no quería dejar de mostrar el trabajo del alumnado que me parece que era importante también un poquito de que estamos haciendo en un tref asociado al arte al juego y a lo técnico y lo poético yo creo que Jorge todos nos quedamos con tu juego de cámaras lo divertido de que no podés capaz compartir bien la pestaña pero así podés cambiar cámaras y de repente tu mesa y conectar en vivo ¿no? o sea nos quedamos con ese despiegue increíble pero estuvo muy bueno y gracias también por los trabajos los que se puedan al igual que Alejandro los que se puedan compartir si nos lo enviás luego lo podremos pasar a todas las personas ¿sí? tenemos tiempo para preguntas todavía así que si alguien quiere en este momento conversar preguntarle tanto a Alejandro como a Jorge les damos la posibilidad levanten la mano levantenla con reacciones de Zoom pueden levantar la mano y les damos el micrófono para que le puedan consultar lo que deseen a ambos que les agradecemos porque estuvieron sublimes ambas charlas para poder cerrar este seminario estamos muy contentos así que ¿quién quiere preguntar? Listo, ahí Cristina Luicio hablaba de los trabajadores telefónicos que transitaron de la etapa analógica y digital son muy lúdicos ¿por qué no elaborás un poquito Cristina o le preguntás a ellos y profundizamos? Gracias Hola ¿qué tal? Sí justamente a partir de la experiencia de Jorge yo trabajo en una de las empresas de telecomunicaciones pero estamos muy habituados a hacer y replicar en la realidad eso que él mostraba hoy como una experiencia ¿no? lo nuestro es la comunicación y un aspecto también bastante que ahora me doy cuenta es que tenemos una cuestión con el cuerpo la comunicación nuestra es bastante integral porque al tener que ensamblar artefactos y tecnologías que provienen de culturas y países diferentes alemanas chinas suecas japonesas italianas españolas a lo largo del tiempo hemos ido acumulando esas esas capacidades ¿no? nunca reconocidas pero bueno las tenemos gracias Cristina buena buena experiencia creo que es lo interesante de poder reconocernos también y y y volver a a ver lo que hacemos con con otros ojos muy muy interesante seguimos abiertos a preguntas y comentarios si no nosotros tenemos nuestra lista para ambos pero es el momento han salido digamos del chat de YouTube hay que hay que aprovecharlo Pepe sí hola Alejandro hola Crow la pregunta es para Alejandro bueno yo brevemente trabajo también vinculado a un bachillerato de adultos más allá de mi actividad principal y veo que los chicos que están digamos que no han podido finalizar el secundario digamos vienen a a tratar de finalizarlo en horario nocturno en una sociedad de fomento barrial y muchas veces lo he visto digamos jugar utilizar un dispositivo para jugar y que se comentan y todo eso y están muy interesados en todo el tema este como una salida laboral prácticamente ¿no? y lo que uno de los problemas que tenemos normalmente siempre es un problema de recursos no solo de recursos económicos sino de recursos de gente que podría acercarse para dar una mano o para tirar la idea y que bueno ver entre todos cómo la podemos llevar adelante y esto que cuenta Alejandro me parece súper interesante porque digamos esto de transmedial tiene el concepto es que va involucrando otras actividades que no necesariamente tienen que tener conocimientos de programación o sea por ahí más inquietudes esto de la experiencia que traen estos pibes indudablemente tienen una experiencia muy interesante y digamos poder canalizarlo de alguna forma pero siempre le falta digamos esto ¿no? el el momento disruptivo encontrarse con alguien que lo está haciendo que vean que es una posibilidad que ellos están en condiciones y todo eso porque de hecho digamos tienen inquietudes porque quieren terminar el secundario digamos han visto que por lo general por problemas económicos han tenido que salir a laburar y y no han tenido que dejar de lado digamos la parte educativa y de alguna forma bueno se la rebuscan para ir todos los días a la noche a pesar algunos se nos duermen tenemos que sacudirlos y pero digamos cuando vuelve tiras algunas cosas están como abiertos a ese tipo de cosas entonces la pregunta era si desde cultura había alguna cosa que digamos que algún programa que los podía acercar o bueno ahora que está él comenta algo de las comunidades sería también una como una interfaz antes de llegar al ministerio o a la secretaría bueno esa era la pregunta bien Pepe gracias te contesto rápido desde el ministerio de cultura yo formo parte de una dirección que trabajamos bajo un programa que se llama MICA que es el mercado de industria cultural de Argentina donde estamos enfocados al desarrollo del sector no tanto enfocado a estudiantes por ahí alguna actividad de fundable la fundación argentina de videojuegos sí y ahí incluso te planteo dos cosas uno es esto de exploración vocacional es maravilloso yo creo que es una excelente zanahoria para empezar a ver algo que dijiste que está bueno si pude dar luz un poco porque lo que uno piensa cuando piensa en videojuegos es en programar y yo incluso acabo de decir que el diseño lúdico es no vamos a hablar de disciplinas más importantes pero hablemos del alma el alma del juego es el diseño lúdico el game design uno diseña una experiencia y después bueno obviamente hay que programarla porque si no no hay videojuego sin embargo yo doy clases donde enseño game design para hacer videojuegos y el trabajo práctico es un juego de mesa casi todos los videojuegos se pueden prototipar en papel y eso es interesante porque es una disciplina ahora hay un montón viste que nombré varias entonces esa exploración resulta ser interesante para gente que por ahí incluso trabaja haciendo videojuegos pero no juega videojuegos porque también en la industria hay un montón de gente que trabaja haciendo videojuegos o que no lo piensa como industria lo piensa como algo expresivo así que desde ahí hay mucho para trabajar con la fundación tenemos un montón de cosas incluso hemos hecho hasta videojuegos para trabajar la exploración vocacional hay un videojuego donde trabajamos mucho con el tema de las inteligencias múltiples de Garner y trabajamos como indicadores para poder hacer eso así que es interesante después por otro lado hay una parte donde trabajamos mucho también sobre tenemos un modelo pedagógico social que hemos armado un poco con con Graciela en su momento que es un modelo pedagógico social para el uso de juegos y videojuegos en espacios de aprendizaje que eso como docentes lo que hacemos es formar docentes no lo hacemos a nivel masivo porque como organización nada obviamente estoy siempre luchando para que el Estado lo haga lo que pasa que bueno nada el Estado a veces es un elefante cojo enfermo en medio de una guerra esa es mi definición del Estado eso es muy complejo así que nada por ahí el vínculo va a ser más por comunidades y más por ese lado así que desde ya te agradezco el comentario y me pongo a disposición para poder para poder trabajar con eso que no hay ningún problema está buenísimo si querés que lo hagamos es más dos cortitos les cuento algo esto que vos dijiste del tema económico uno piensa que para hacer videojuegos tiene que tener una computadora gamer para hacer videojuegos no, sepan que no es más empezamos un programa con el Ministerio de Cultura el Ministerio de Justicia y con la Fundación un programa en la Penitenciaría Federal de Marcos Paz para enseñarle a jóvenes adultos videojuegos en el pabellón de jóvenes adultos estamos ahí con nueve chicos uno de ellos al alfabeto y sin embargo estamos enseñándole cómo diseñar juegos las ideas que tienen porque también resulta muy expresivo entonces y justamente con un foco de salida laboral es más está vinculado próximamente el Ministerio de Trabajo y también porque el Ministerio de Trabajo propicia también eso le cuento esto estamos como en un proceso previo de si se quiere de introducción a este programa pero lo bueno es que va a ser un programa te lo cuento por qué para que entiendas que comprar un computador que son re tranquilos en el otro mundo en el sistema penitenciario que no tienes mucha posibilidad y sin embargo uno piensa eso que por ahí no se puede y de repente me encuentro con un montón de realidades distintas Pepe también comparto la Universidad de San Andrés por ejemplo con Alejandro también como docente y por ejemplo me encuentro con gente que por ahí tiene acceso a poder comprar un montón de cosas y de repente están editando un videojuego en el teléfono lo que quiero decir eso es que hoy la tecnología te da un montón de posibilidades para poder acceder a cosas sin tener que gastar 30 millones de dólares para poderte dedicar a eso así que eso es una falacia no es así cualquier persona puede dedicarse a hacer videojuegos y no necesariamente tiene que hacer una inversión de 30 millones de dólares para comprarse una computadora así que está buenísimo me diste un pie para aclarar todo eso y una última y cierro puse la iControl Jam porque es una jam como expliqué hoy de hacer controles alternativos me trajo mucho la presentación de Jorge y me trajo ese recuerdo de la iControl Jam que es muy interesante si quieren chusmear ahí puse un videito también de la sede en Argentina porque eso se hace en San Francisco en la Game Developer Conference que es una exposición pero se hace digamos con sedes en todo el mundo así que bueno nada Pepe yo te voy a dejar ahí mi contacto si querés o después vemos cómo hacerlo ¿Alguna pregunta más? Ahí nos van agradeciendo gracias Cristina por el mensaje ¿Alguna última pregunta para nuestros expositores? Si no Alejandro te tocará hacer el cierre de este seminario final final Bueno obviamente primero agradecimiento ¿Alguna? Sí María del Rosario Molina adelante María del Rosario por todo lo que he escuchado es decir este tipo de tecnología para llamarlo de alguna manera no necesita de tener un coeficiente intelectual muy elevado ni un nivel cultural muy elevado o sea cualquier persona hasta un chiquito muy chiquito puede acceder a este tipo de tecnología por lo que por lo que me ha escondido escuché que había un un recluso analfabeto que no tiene nada que ver con el nivel intelectual sino con el nivel cultural que hay una gran diferencia pero a lo que voy es no se necesita entonces tener un bagaje cultural digamos para ser de alguna manera muy importante estás en lo cierto María del Rosario todo lo que decís lo aclaré justamente por esto porque uno piensa poner la barrera de entrada cuando uno habla de los videojuegos y uno conoce el mainstream de los videojuegos pero si uno descompila un videojuego se encuentra con esa disciplina un poco la primera parte de la presentación que hice tenía que ver y llegué al diseño lúdico lo que quiero decir es muy cercano es muy común que alguien por ahí que esté cercano a lo lúdico jugamos lo hacemos casi sin darnos cuenta todo el tiempo estamos diseñando juegos cuando uno tiene un juguete Jorge se expresa diseñando juegos es más su actividad performática es un juego todo va dentro del marco del juego y acercarse al diseño lúdico es algo que de vuelta lo que más tiene que tener es una planilla de cálculos porque es sistémico y por otro lado mucha creatividad y muchas ideas entonces de repente eso es lo que sucede por ejemplo con esta persona con este preso digamos que es al alfabeto estamos trabajando con diagramas no necesariamente tiene por qué escribir obviamente no vamos a poner que escribir un guión pero si está trabajando con diagramas está bajando ideas de juegos que él tiene entonces esto es una gran posibilidad de acceso pero bueno hay que mirarlo con ese punto de vista digamos y con posibilidades concretas de que realmente el día de mañana trabajen porque otro dato más el mayor problema que tiene hoy la industria del desarrollo de videojuegos en Argentina es la falta de mano de obra y escuchen bien lo que estoy diciendo es la falta de mano de obra solamente eso no les voy a ahora empezar a hablar sobre el exitismo de los videojuegos los videojuegos facturan más que Hollywood que la música que todo junto esas notas ya las leyeron me parece o por lo menos los titulares lo vieron no voy a entrar yo con esto pero sepan que hoy el problema que tiene la industria de videojuegos en Argentina es la falta de mano de obra calificada para obviamente formarse yo con esto no quiero decir que alguien que diseña videojuegos no se forma si obvio incluso se trabajan en Argentina te podés formar como ludotecario algo interesante que no pasa en muchos lugares hay un instituto que se llama Juguets donde uno puede trabajar ahí pero después hay formación específica de game design para videojuegos hay mucho pero si es verdad María Rosario que existe toda esta posibilidad hacemos muchos talleres con niños niñas y niñas con la Fundación Argentina de Videojuegos varios talleres y justamente también digo pensando en ese público que nombraba Jorge hay una 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 sugerencia pero no puede haber en el siglo XXI una persona analfabet o sea que más allá de darle las posibilidades a la persona pero es fundamental que se lo analfabetice porque si se quiere hasta es que se le está no sé avasallando el derecho humano a la a la cultura entonces si está en una cárcel donde estuviera pero si se tiene la posibilidad es fundamental y es el derecho de esa persona de ser alfabetizada más allá de lo que están haciendo porque parece genial lo que están haciendo pero está pasando eso María Rosario con esta persona esta persona también está escolarizada en el mismo espacio donde nosotros trabajamos está yendo digamos a clases ahí mismo porque Argentina es uno de los pocos países digamos imagínese cómo está el mundo con la política digamos penitenciaria pero en Argentina tenemos una política penitenciaria bastante buena parece ser esto no lo digo yo lo dice el sindicador y hay gente que analiza todo esto en mi caso en particular yo estoy con esta experiencia pero si tenés en cuenta si tenés en cuenta que los shoplenders hicieron hasta dos carreras estando presos imagínate o sea se les está dando la posibilidad a esas personas para que tengan dos títulos y después puedan salir a la calle y hacer bueno tener otra vida o bueno reinsertarse socialmente que es la función también de la penitenciaria de la cárcel si vos consideras que los shoplenders se pudieron reinventar le llámalo de eso gracias no sé no sé el caso en particular de los shoplenders porque no los conozco pero pero sí creo sí creo que que está la posibilidad de hacerlo y me parece interesante poderlo hacer sobre todo por todos los problemas también que tenemos ¿sabes qué Alejandro? disculpame una última cosa perdón María se lo vamos a tener que no disculpe perdón María la vamos a tener un tiempo no estamos con los tiempos y tenemos que continuar con las preguntas y los cierres Ale tenías una pregunta para Jorge una última pregunta para Jorge y después hacemos un cierre porque esa pregunta que le hace ahí Matías Roldán la penúltima sobre si hay innovación por fuera de lo digital dice me queda mucho sabor a chip será un sesgo del grupo al que pertenecemos pero justamente Jorge lo que muestra es que hay mucha innovación mucho más allá de lo digital ¿qué podés comentar Jorge sobre eso? no nuevamente invitar a buscar nuevos interrogantes en otros tiempos y otros espacios ¿sí? como tratar de bajar un cambio de la vorágine de lo nuevo por supuesto estoy muy influenciado en esta lectura por la corriente de la arqueología de medios no sé si han tenido oportunidad de hablarlo en algún momento pero seguramente ustedes le van a poder acercar a algún gente que está escribiendo en esta corriente arqueología de medios que busca en aquellos dispositivos técnicos que no se volvieron hegemónicos que terminaron olvidados porque no se hegemonizaron respuestas en estos fósiles técnicos fósiles respuestas a interrogantes contemporáneos entonces para mí es donde buscar buscar en el pasado hay un montón sistemáticamente no es una mirada nostálgica porfa no es ni una mirada nostálgica ni romántica sino entrelazada esta misma colisión la idea es proponerla desde los tiempos ¿sí? buscar en lo que ya pasó y en lo que ya fue y en lo que ya no sirve entre comillas para cuestionar para atraer para colisionar para construir para desarrollar tecnología en escala 1 a 1 porque bueno justamente ahí te puse el pdf del libro de Silinski después hay varios más ahí en Caja Negra donde está trabajando esto e inclusive el propio Carlos Scolari está trabajando ecología de los medios arqueología de los medios hay un sitio de Bruce Sterling que es viejísimo que tiene como 300 medios muertos que en su momento eran medios vivos pero volviendo a lo que presentaste hoy dos cosas una que tiene que ver y lo puse ahí como un link a este cubano que trabaja mucho sobre la desobediencia tecnológica ¿no? donde él tiene un video divino de hace más de 10 años donde mostrando esto que vos llamás la intertemporalidad ¿no? y al revés la rebelión de los objetos que se resignifican porque salen de su funcionalidad y en su disfuncionalidad empiezan a arañar otras orillas lo estético lo ético lo colaborativo etcétera ¿no? y una cosa que dijiste que tiene mucho que ver con el seminario sobre filosofía y innovación con Julito nosotros a cada palabra le ponemos 50 comillas ¿viste? o sea innovación es una palabra como paradigma que se usa se bastardea se comodifica uno se pone abajo del paraguas etcétera etcétera y después no vamos a hablar ahora de la pandemia etcétera pero una de las cosas que nosotros mencionamos mucho en los últimos dos años es apostamos todo al software y así nos fue apostamos todo al software y así nos fue ¿no? y en ese sentido los que estamos en la periferia los que estamos más cerca de lo analógico los que estamos más cerca de las diferencias de atarlo con alambre etcétera y vos sos un maestro en esas cosas sabés que justamente ¿no? uno de los grandes problemas de la tecnología es que la caja negrizás y después entonces el coche ya no lo atiende el mecánico sino que lo atiende la computadora y se te rompe algo y te tiran la máquina entera ¿no? y la máquina una Apple se le pasa algo y te cuesta más caro ¿viste? tenés que comprar una nueva porque está toda esa planificación de la obsolescencia que de alguna manera el tipo de de assemblage assemblage que haces vos ¿no? y los compost y la assemblage que también hacemos en UDESA revierte ese tipo de cosas respecto a lo que dijo Alejandro me parece muy importante el tema de que nosotros lo trabajamos mucho en la materia escenario del futuro ¿no? que es cómo tenemos que repensar la relación entre Estado y privado tenemos que tener una visión del Estado como mucho más emprendedor el Estado no es el bobo de la familia el tonto de la familia aunque por supuesto en Argentina está súper hiperpartidizado está totalmente desgarrado por todas estas cuestiones políticas caseras ya a un nivel realmente lamentable pero no nos olvidamos que Mariana Mazzucato que es una gran investigadora italiana y que está trabajando con el gobierno italiano en este momento sacó este año el libro Mission Mission Economy donde lo que está planteando básicamente es esta idea de que los grandes desafíos del milenio del 2015 de las Naciones Unidas la pobreza el agua la desigualdad social la gobernabilidad etcétera no se van a resolver porque cuatro gatos locos se juntan en un instituto de la innovación y en un instituto de la producción y con eso van a arreglar el mundo ¿no? y nos da el ejemplo que es muy potente de la NASA cuando tuvieron que mandar un nombre a la Luna y cuando Kennedy hace el anuncio en el año 1961 dice antes que termine la década vamos a poner un nombre a la Luna y era una misión imposible y sin embargo si vos juntás visión voluntad y pones 400.000 personas con interés podés hacer una misión como esa entonces nosotros lo que necesitamos acá son misiones de ese tipo ¿no? Mission Design donde obviamente este tufillo a chip lo podemos descartar porque lo que necesitamos algo así como chip más madera unidas nunca serán vencidas ¿no? así que les agradecemos muchísimo a vos Alejandro a todos los participantes devuelvo la palabra a Julito a ver si podemos encontrarlo a Pablo ha sido un placer juntarnos nuevamente en esta cuarta sesión a Tomás a Gelinek que lo tenemos ahí a Carolina a Mónica a Matías a Vero a María Rosario a Alejandro a la gente gracias Julito devuelvo la palabra perfecto Pablo no pudo volver así que les agradecemos a todos por los comentarios gracias por siempre estar ahí y presentes y darnos su opinión así que gracias Alejandro y Jorge por esta sesión que estuvo genial para el cierre y a todos los que se han anotado que han estado en las sesiones anteriores en estas en los años anteriores les volvemos a agradecer por su presencia aquí y esperamos verlos nuevamente el año que viene entre octubre y noviembre en lo que será Filosofía de Innovación 5 esperamos en vivo y dicen que quizá en una sede distinta a un treff pero que nos va a cobijar a todos así que va a estar bueno muchas gracias y nos vemos por el correo los que quieran algún certificado me mandan y se los armamos muchas gracias y que tengan buena semana y buen año la próxima gracias 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 por ver el video.